Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo una nueva colaboración con Enrico del canal de Que Rico Enrico Que ya hicimos una colaboración anterior y les encantó, tanto a mis seguidores como a los de él Así que dijimos, bueno, vamos a hacer algo, además Enrico me cayó súper bien, salió otra colaboración Vamos a hacer una especie de competencia que va a tener tres videos, van a salir un video por mes Los primeros viernes de cada mes, este es el primer video, arre Y se nos ocurrió hacer, yo le daba una receta a él y él me da una receta a mí Pero no nos decíamos qué receta era, ni cómo hacerla, ni las cantidades de los ingredientes Yo creo que él la va a dinar porque la mía es mucho más fácil, yo se la dejé re fácil A ver, me da bronca, pero se la dejé re fácil, soy una bol... Es la primera vez que se pasan por este canal o vienen desde el canal de Enrico Les voy a pedir, por favor, que se suscriban si les gustan los videos que hago Y si no vieron otros videos, los invito a ver todos los videos que tengo en este canal porque están buenos, arre Espéranse si quieren, dejen su like si quieren, comenten si quieren, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran Ahora yo les voy a mostrar el video que mandó él diciéndome la receta que me tocaba en este desafío Así que vamos a ver eso Pero muy buenas a todos, ¿cómo andan? Soy Enrico y estoy acá tramando mi plan maléfico para que Belén no gane esta competencia Bueno, ya tengo pensada mi receta y quiero que sepan que Belén me estuvo hablando y me dijo que quería una receta que tuviera peras Porque tenía muchas peras en su casa Y miren lo bueno que soy, que les estoy trayendo una receta que lleva peras Sin más vuelta, vamos a la lista de ingredientes Tengo por aquí anotado que lleva harina leudante, estoy usando harina leudante porque sé que vos usas harina leudante Casi siempre, azúcar, leche vegetal, aceite Te hago una separación, interpretarlo como quieras Y te digo pera, azúcar y maicena Y me callo la boca y no te digo nada más y lo dejo a tu criterio Te la dejé bastante fácil Estoy piadoso, me agarraste en un día piadoso Y ojo con la receta que me das vos Porque si está difícil, en el próximo video, sonaste Bueno, la verdad es que estuve mucho tiempo pensando qué receta iba a hacer Pero voy a hacer lo que tengo ganas, no lo que pienso que es Porque pensé muchas cosas la verdad Pero tengo ganas de hacer tipo un budín o una torta Así que voy a hacer eso, ya tengo todos los ingredientes acá Porque me puse las pilas y puse todos los ingredientes que necesitaba Les voy a ir diciendo las cantidades que uso por si sale bueno y lo quieren hacer ustedes Yo creo que con las peras lo que tendría que hacer es una mermelada o algo así Pero no voy a hacer eso, ya van a ver lo que hacer Y si pierdo no me importa, yo quiero hacer lo que tengo ganas Bueno mamita, haces lo que se te cante, sos muy vueltera Así que nada, vamos a ponernos manos a las obras Les cuento, acá tengo una taza de azúcar, azúcar blanco normal Una taza de agua Y un tercio taza de aceite Voy a disolver bien el azúcar como primero Ah, todo esto Enrico me dijo que use leche Pero no tengo leche vegetal en este momento Así que voy a usar agua Sorry Enrico, ya estoy cambiándote los ingredientes Pero bueno, las cosas en este canal son así Se hace con lo que se tiene y con lo que se puede Además casi siempre que hay leche vegetal en una receta Se puede reemplazar por agua Eso ya les digo porque me viven preguntando Siempre se puede reemplazar por agua Ah, voy a precalentar el horno A 180 grados Ahí ya puse el azúcar y el agua y todo eso Voy a poner un poco de esencia de vainilla No sé si lleva esencia de vainilla Me parece que no me lo dijiste esencia de vainilla Pero yo lo voy a poner igual Una tapita nada más Bueno, una vez que tenemos los ingredientes líquidos Ya así medio integrados Vamos a proceder con los ingredientes secos Que era agua Básicamente Agua ¿Qué digo? Harina Harina leudante Tengo acá dos tazas Lo que hice básicamente O sea, las cantidades las estoy sacando de De las recetas de bizcochuelo y budín Que suelo hacer yo Así que Nada Más o menos me manejo así En cantidades Como ya les dije Dos tazas de harina leudante Una taza de agua Una taza de azúcar Y un tercio taza de aceite Vamos integrando de a poco Yo quiero ver que va a ser rico Porque yo le di una receta Bueno, no No les voy a decir la receta Pero Mi receta La que le di yo Requería Algo que haga antes No al mismo día Que tenía que grabar Entonces Él dijo No, yo lo voy a ver Antes de grabar el video Bueno Vos arreglate Le dije después Si te falta algo Así que no sé Cómo se las arregló Pero bueno Belén Esto no era parte del trato Eran mis ingredientes Que no se podían conseguir Pero poner a remojar legumbres La verdad que esto fue A otro extremo A otro extremo Inesperado La verdad Yo estuve un montón de tiempo Pensando Y digo ¿Qué c*** voy a hacer? Y después dije ¿Sabes qué? Voy a hacer lo que tenga ganas de hacer No voy a ponerme a pensar O sea, sí Obviamente Me puse a pensar Qué receta me había dado Pero al final Termina siendo un budín O una torta Que es lo que Tenía ganas de comer Vamos formando la masa Me quedaron unos grumitos I don't know why No quiero batir mucho Porque después se me desarrolla gluten Y me queda un asco No quiero batir mucho tampoco Solo como para que se rompan los grumos Rompanza Tipo así de fácil es hacer una torta vegana Es una bolude gente Por eso mis videos de torta duran tipo dos minutos Obviamente esto lo voy a probar ahora Este es mi postre Básicamente porque acabo de almorzar A ver Con pelo Está riquísimo Buenísimo Buenísimo Miren lo que es esta masa O sea Me quedó increíble Bueno voy a dejar esto reposando acá Arré Voy a empezar a cortar las peras Agarré dos Me parece que con dos está bien Están lavadas obviamente Igual tengo como 30 kilos de pera Que me llegaron peras en el bolsón Y igual Peras del otro bolsón Porque estaban verdes No las había comido todavía Y en el bolsón nuevo Peras de nuevo A ver si se calman con las peras Porque estaban verdes Ahora están Ahora están bien Planeaba hacer ya un budín con peras Y como surgió esto de la colaboración con Enrico Le dije Dame algo con peras Tipo Toca hacer cosas con peras Las voy a cortar en cuadra Yo lo que voy a hacer con eso Va a ser una especie de crumble Que no es crumble Y Lo voy a poner sobre el budín Así que vamos a ver que sale Voy a agarrar este plato Tenía harina Pero no importa Voy a ir poniendo las peras ahí Un poquito de harina Tipo No le hace nada No le hace mal a nadie Es algo que Sea celíaco Viste Que ahí sí Pero Hablo así al pedo Y después yo ahora Estoy hablando Esto Y cuando tenga que editar Me voy a odiar Seguramente ¿Qué tanto tengo que hablar al pedo? Pero bueno Hay que hacer algo Mientras uno corta las peras Creo que en estos videos Así que estoy hablando Y me grabo hablando Hablo mucho Porque no puedo Escuchar música Porque después YouTube Me salta el copyright Entonces yo hablo sola Para llenar el vacío La perra seguía Y seguía Tengo acá las peras Ya cortadas Acá se me fue una A las peras Le voy a poner un poco de azúcar Dos cucharadas Cuatro Bueno Cuatro cucharadas de azúcar Y después le voy a poner La maicena a esto Qué sé yo Calculo que es como Para que no largue tanto líquido Y esto le voy a poner Una cucharada Qué sé yo Encima les cuento Yo en el primer video Porque le mandé dos videos A Enrico No, en realidad le mandé uno Lo tuve que editar primero Yo le había dado Las cantidades De los ingredientes Primero Entonces le había dicho Tipo 200 gramos de esto 800 gramos del otro Y después veo El video que me manda él No me pone las cantidades De esto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué Enrico? No te voy a decir Las cantidades Yo tampoco Porque soy mala ahora Y mi receta fue muy fácil La receta que le di Fue muy fácil Pero bueno La próxima me voy a vengar Voy a poner un poquito de aceite Aunque esto ya es antiadherente Pero Viste No hay que confiar Tanto en esas cosas Un poquito de aceite Y vamos a pasarle así Con la servilleta de papel Me lo imagino a Enrico Viendo este video En este momento Y siendo esta piba No sabe hacer nada Lo que voy a hacer ahora Es Ponerle La base de peras Miren Tipo Se me fueron estas Más o menos ahí Me parece que está bien Y ahora Le vamos a poner Esto Arriba Esto puede salir O muy bien O muy mal Y ahora esto Lo voy a llevar al horno Precalentado A 180 grados Hasta que No sé Hasta que pase algo Bueno Pasaron no sé Cuántos minutos Muchos minutos Muchas horas Desde la última vez Que grabé Y que saqué la torta del horno La dejé más o menos Unos 45 minutos En el horno Está fría Así que la voy a desmoldar Pero tenía que esperar Que se enfríe Para grabar y desmoldarla Porque si no Se iba a romper Y todo eso Voy a despegarla Pero no sé si estará pegada Supuestamente está despegada Me preocupa la parte De la pera ¿Qué? ¡Re bien! Tendría que haberle cortado Los El fondo digamos La verdad que quedó Súper linda Está muy muy linda No le tenía tanta fe Que quede Con esa forma Tan Tan perfecta Pero Me sorprendió ¡Ah! A ver si me lo enfocás Está hermosa Ahí Como un pudincito Ahora la voy a probar A ver qué onda Pero Ya me comí un plazo Ahora encuadro la cama Y la pruebo En cámara Bueno Bueno con el desastre Atrás de mi cocina Porque lavé los platos Voy a proceder A probar esta torta Igual Ahora me voy a hacer mate Obviamente Y la voy a comer con mate Pero Como para que ustedes vean Que Está buena Y es comestible ¿No? Está buenísima Me alegre De haberla grabado Está muy buena Posta Está muy muy rica No sé si esto era Lo que Enrico Me dio para que haga Pero Gracias Enrico Por hacerme inventar Esta receta Está muy buena Está muy buena Tipo Hacerla Hacerla Enrico Nos vamos a enterar El mes que viene Recién Si esta es la receta Que me dio Enrico Así que Falta de mis 100.000 años Está muy buena En el canal de Enrico Van a encontrar Una receta de él Yo no sé Que hizo todavía Yo le di unos ingredientes Al azar Bueno en realidad No al azar O sea son ingredientes De una receta Para que él Adivine que receta es Como tuve que hacer yo Con esto Así que si les interesa saber Vayan al canal de él Les voy a dejar El enlace en la descripción Y vamos a ver Quien gana O sea ganaría El que le pegó A la receta Básicamente No creo haber ganado Sinceramente Porque Creo que me dio Otra cosa para hacer Espero que les haya gustado El video Pásense por el canal De Enrico A ver la colaboración Yo me voy a seguir Comiendo esa torta Muy buena En serio Está muy buena Creo Creo que es mi torta favorita Bueno me salió muy rica Yo no creí Que me iba a salir Tan rica Así en serio O sea Está riquísima La masa quedó Y el Espectacular Espectacular Dejen su like Dejen su comentario Díganme Que les pareció Esta receta Y si van a comentar En el canal de Enrico Comenten Un brócoli Porque nosotros Somos brócoli Broco team Arre Así que si van de mi parte Al canal de Enrico Le comentan un brócoli Si vienen del canal de Enrico Suscribanse a este canal Porque está buenísimo Arre Y nada Eso Nos vemos en el próximo video Voy a decir comida torta ¡Suscríbete al canal de Enrico ¡Suscríbete al canal de Enrico